¡Hola! ¿Qué tal? Ahora les traigo este maquillaje inspirado en el payaso de American Horror. Lo primero que hago es formar la cicatriz de la frente con látex líquido de algodón. Dibujo el contorno de la cicatriz con un lápiz para tener una guía. Enseguida coloco un poco de látex líquido encima de la guía para poder pegar la tira de algodón. Y encima del algodón le doy un baño de látex líquido. Mientras se seca el látex me aplico maquillaje o pintura blanca en toda la cara. No tiene que quedar tan perfecta la cobertura. Aplico un poco de sombra negra alrededor de los ojos y un poco de sombra roja depositando el color en la parte inferior y esparciéndola en el párpado móvil. Con lápiz rojo me dibujo unos triángulos en los ojos. Y con delineador negro contorneo los triángulos. Ahora con un poco de sombra negra dibujo las líneas de expresión de los ojos y la frente. Una vez seco el látex le aplico base de maquillaje para disimular el corte. En la parte de arriba de la cicatriz también dibujo las líneas de expresión pero con una sombra un poco más clara. Me aplico sangre falsa en la cicatriz y la dejo caer un poco hacia abajo. Y ya por último me coloco la máscara y me salpico por toda la cara un poco de sangre con un cepillo de dientes. Y listo este es el resultado final. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y comentar. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!